Doyers mandan a la lista de lesionados a Austin Barnes y además toman drásticas decisiones con Nick Ahmed y Andy Pages. De esto y más estaremos hablando aquí en La Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de La Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que estaremos hablando sobre la última actualización en la lista de lesionados de MLB y también estaremos repasando las últimas decisiones en el roster de 26 peloteros de Grandes Ligas. En las últimas horas las oficinas de los Doyers han tenido bastante actividad, ya que mandaron a otro pelotero a la lista de lesionados, pero esto no es todo, pues también tuvieron que sacar del roster de MLB a dos peloteros para poder activar a Max Muncy y Tommy Edman. En primer lugar vamos a hablar sobre la lamentable lesión de Austin Barnes. En el último encuentro de la serie ante los Cardenales de San Luis, el pelotero con raíces mexicanas estuvo como receptor titular, pero durante ese juego en la parte baja del tercer inning, sufrió un pelotazo de foul en su dedo gordo del pie izquierdo. Tras terminar el encuentro, el catcher sintió un dolor e incluso le sangró el dedo, y luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, se reveló que el careta tiene una fractura en su dedo y tendrá que pasar un tiempo en la lista de inhabilitados de 10 días. De esta manera, Austin Barnes se une a una larga lista de lesionados que tienen los Doyers en estos momentos, y aunque se espera que se pierda solamente un par de semanas, es otra baja que sigue causando estragos. Aunque no es titular, el pelotero ha cumplido a la perfección como el backup de Will Smith, y cada vez que le dan la oportunidad, destaca con su gran capacidad para llevar los juegos. Pero además de sus habilidades detrás del plato, en la presente campaña, el toletero diestro realizó los ajustes a la ofensiva, ya que tiene números sumamente buenos para ser un pelotero con un rol secundario. En 44 encuentros, el careta ha podido conectar 28 imparables, ha remolcado 8 carreras, ha conectado un cuadrangular, tiene un promedio de bateo de 241, mantiene uno pies de 602, ha llegado al pentágono en 8 ocasiones, y ha recibido 13 bases por bolas en 116 turnos al bate. Además, hubo un tiempo en la temporada que extendió una interesante racha de imparables en juegos consecutivos. En una campaña completa, estos son sus mejores números, con el Madero desde 2017, cuando era el catcher titular de los esquivadores. Entendiendo su función en el equipo, apoyando con su experiencia y siendo parte importante en el clubhouse, Austin Barnes ha podido contribuir desde su trinchera, y posibilidades en la temporada 2024. Lamentablemente llegó esta lesión en el dedo, y mientras pasa un tiempo en la lista de lesionados, el prospecto Hunter Fedosha estará tomando su lugar en el roster de MLB. El receptor tendrá la gran oportunidad de disputar un par de encuentros como careta de los Dodgers, luego de tener un efímero paso en grandes ligas hace un par de meses, y donde incluso realizó su debut tomando un turno al bate ante los padres de San Diego el pasado 31 de julio. Ahora, con esta posibilidad, se espera que pueda tener más oportunidades con el Madero, y participar en un par de encuentros detrás del plato. Sin duda, Hunter Fedosha ha demostrado sus habilidades con el Madero desde hace un par de temporadas con Oklahoma City, siendo el catcher titular, y esta es una oportunidad única, ya que si muestra condiciones en MLB tanto con el Madero como con el guante, podría ser una gran apuesta para la temporada 2025, teniendo en cuenta que Austin Burns se podría convertir en agente libre. Por lo pronto, aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos al proceso de rehabilitación de Austin Burns y el desempeño de Hunter Fedosha en MLB. Pero esta no es la única noticia que se ha dado a conocer de los Dodgers en las últimas horas, ya que también tomaron un par de drásticas decisiones con dos de sus peloteros para poder activar a Tommy Edman y Max Muncy. La novena de Los Ángeles tuvo que liberar dos espacios en su roster y los sacrificados fueron el shortstop Nick Ahmed y el outfielder Andy Pages. Por un lado, Nick Ahmed fue designado para asignación y de esta manera también salió del roster de 40 peloteros. El experimentado jugador llegó hace un par de semanas con la organización Angelina de Emergencia, debido a las lesiones tanto de Miguel Rojas como de Mookie Betts y no había pelotero que se encargara del shortstop de manera habitual. El toletero diestro tuvo la oportunidad de disputar 17 encuentros y a la defensiva mostró cosas sumamente interesantes, pero a la ofensiva dejó que desear, ya que conectó en sin parables, pegó un cuadrangular, remolcó dos anotaciones, dejó un promedio de bateo de 232, registró uno pies de 581 y llegó al pentágono en seis ocasiones. Con este rendimiento, pero sobre todo por el regreso de dos peloteros importantes, el parador en corto tuvo que ceder su lugar en el roster. Este es un movimiento que se veía venir, ya que Nick Ahmed fue una opción secundaria para cubrir ciertas necesidades que tenía el equipo en ese momento y al regresar peloteros que puedan cumplir a la perfección con ese rol, la primera opción para abrir un lugar en el roster era él. Ahora el shortstop pasará un par de días en Wavers para ver si algún equipo lo puede reclamar, pero si no sucede así, podrá convertirse en agente libre y buscar a otra organización para lo que resta de la temporada 2024 de MLB. Mientras que Andy Pages fue enviado a Oklahoma City, que es la sucursal triple A de los Dodgers. El pelotero cubano luego de varios meses en el roster de MLB tuvo que ser trasladado a ligas menores por primera ocasión. Esta fue una decisión interesante e incluso un poco sorpresiva, ya que en la última semana el toletero diestro había bateado bastante bien, pero según declaraciones de Dave Roberts, los Dodgers prefirieron utilizar una de sus opciones y no designar para asignación a otro de los peloteros que tienen en su roster. De esta manera, el outfielder regresa a las granjas, pero se espera que en un par de semanas pueda retornar, cuando los rosters de MLB permitan a dos peloteros extras a partir del primero de septiembre. Andy Pages dejó un buen sabor de boca en su primera etapa en grandes ligas, ya que 98 encuentros conectó 88 imparables, ha pegado 9 cuadrangulares, remolcó 36 anotaciones, dejó un promedio de bateo de 246 y mantuvo un a pies de 693 con 54 carreras anotadas. Sin duda su desempeño para su primer año en grandes ligas fue bueno, pero con el regreso de varios peloteros con un peso y cartel importante, el cubano no iba a recibir tantas oportunidades, por lo cual los esquivadores decidieron mandarlo a ligas menores para que pueda jugar todos los días y el próximo primero de septiembre pueda volver a subir a MLB. Aquí en la casa de los Dodgers les deseamos todo el éxito en la carrera de Nick Amed. Además estaremos bastante atentos al desempeño de Andy Pages en el sistema de ligas menores y su pronto regreso a MLB. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre todos estos movimientos de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición, aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. ¡Suscríbete al canal!